Hola, soy Óscar la Calzada, técnico de actividad física y ejercicio físico en el Club Deportivo Susenac, en Vitoria. Hoy os mando una propuesta, un pequeño vídeo de ejercicios de movilidad y estiramientos para zona cervical. Es una zona donde siempre tenemos mucha rigidez, pequeñas molestias, puntos de tensión, tenemos esa zona como cargada. Con esta tablita de ejercicios vamos a ayudar a ganar un poquito de movilidad en la zona y a estirar un poquito toda esa musculatura desde el hombro, trapecio, toda la musculatura del cuello, así como la musculatura posterior de zona cervical. Estos ejercicios hay que hacerlos muy despacio, como una manera de relajación y con la pauta importante de que ningún ejercicio me puede, me tiene que provocar dolor, ¿vale? Ninguno. Cuando hagamos un estiramiento, el estiramiento tiene que provocar una molestia agradable, sentir que estoy estirando, pero nunca tiene que provocar dolor, nunca tiene que provocar un pinchazo, ¿vale? Igual si provoca dolor es que tenemos ahí una contractura, algo que pues que tendríamos que mirarnos más a fondo, ¿vale? Lo dicho. Cualquier dolor, paramos y dejamos de hacer el ejercicio. Vale, vamos a empezar con los ejercicios de movilidad articular. Para eso simplemente, buena postura, esos hombros un poquito atrás, mirada al frente y aquí empezamos a trabajar con esa respiración consciente, inspiramos, llevamos, llevamos la mirada y ganamos un poquito de movilidad arriba y despacito vamos a pegar la barbilla al pecho. Inspiramos, miramos arriba, soltamos el aire, barbilla al pecho. Vale, esa respiración consciente, muy importante en este ejercicio, no llevar arriba con toda la movilidad que tenemos en zona cervical. Si yo llego hasta aquí, me puedo estar haciendo daño en la zona cervical, esa hiperextensión cervical no me interesa, ¿vale? Por eso simplemente desde posición inicial acompaño un poquito con la mirada y le doy un pelín de movilidad al cuello, a esa zona cervical. Abajo sí, abajo sin problema, pegamos un poquito la barbilla al pecho, ¿vale? Este ejercicio lo repetiríamos de cinco a seis veces, muy despacito y con la respiración controlada, ¿vale? Vamos a llevar la mirada, siguiente ejercicio, hacia la izquierda y derecha. Miro hacia la izquierda y despacito, miro hacia la derecha. Izquierda, buena postura, muy lento, respiración controlada y miro hacia la derecha. Lo mismo, este ejercicio lo repetimos de cinco a seis veces. Siguiente ejercicio de movilidad, voy a llevar mi barbilla de hombro a hombro, bajando por el pecho, dibujamos una U, ¿vale? Con esa respiración consciente, inspirando por la nariz, voy por abajo, por el pecho, subo un poquito cuando llego al hombro, dibujamos una U completa. A un hombro y al otro. Cinco o seis repeticiones. Llego cinco veces a un hombro, cinco veces al otro, seis veces a un hombro, seis veces al otro, ¿vale? Estos serían los ejercicios de movilidad. Esto nos permitirán ganar un poquito más de movilidad en esa zona, que a veces la tenemos muy rígida, bien por tema postural, no tenemos las posturas correctas o porque tenemos esa zona cargada, ¿vale? Vamos a pasar a los estiramientos. Como su nombre indica, tenemos que notar cómo estiramos la zona. No tienen que provocar dolor, pinchazos, ¿vale? Vale. Voy a llevar oreja izquierda al hombro izquierdo, ¿vale? Mantenemos un poquito, estiramos toda esa musculatura del cuello, me ayudo con mi brazo izquierdo, ayudando a ganar un poquito más de movilidad para que ese estiramiento sea un poquito más efectivo. El importante, mi hombro contrario no sube, ¿vale? Para ganar más movilidad, no sube. Mi hombro se queda en posición. Importante, mi cuerpo no acompaña el movimiento. Mi cuerpo arriba, postura activa, ¿vale? Mantenemos de 20 a 30 segundos. Relajamos y cambiamos al lado contrario. Acompaño un poquito el movimiento y con la mano ayudo a ganar un poquito más de movilidad para ese estiramiento. Mantenemos de 20 a 30 segundos, control de hombro y control postural. Vale, tendríamos el primer estiramiento, lo podríamos repetir dos veces para cada lado. De 20 a 30 segundos, una posición mantenida, ¿vale? También, esa respiración activa y consciente, ¿vale? Inspiramos por la nariz, mantenemos un poquito el aire dentro y soltamos el aire por la boca. Siguiente estiramiento. Me pongo las manos en la nuca y voy a llevar mi barbilla al pecho y mis manos ayudan un poquito a ganar movilidad. Estamos estirando toda la musculatura de la parte posterior de zona alta de la espalda de la espalda de zona cervical, ¿vale? Mantenemos de 20 a 30 segundos, relajamos, corregimos un poquito postura y volvemos de 20 a 30 segundos. Vale, ya tendríamos el segundo estiramiento y vamos a por el tercero. Simplemente nos vamos a mirar el hombro. Estiramos la musculatura desde el hombro, trapecio y toda la musculatura del cuello. Aguantamos de 20 a 30 segundos, seguimos con esa respiración, 5 o 6 inspiraciones, 5 o 6 expiraciones, ¿vale? Relajamos y vamos a mirarnos el hombro contrario. Nos miramos el hombro contrario y relajamos. Vale, esta sería la pequeña tabla, ¿vale? Con esta tabla lo que vamos a ganar es un poquito de soltar esa zona que la tenemos muy rígida habitualmente y vamos a conseguir encontrarnos mejor y tener menos molestias, ¿vale? Un saludo a todos y hasta el siguiente vídeo y ya sabéis, yo me muevo con Susena.